Muy buenas, ¿cómo estamos? En el vídeo de hoy quiero explicarte causas que no son tan conocidas que puedan producir una hernia lumbar. Si has sido el traumatólogo al quiropráctico y tienes una hernia o protusión, te habrá explicado que seguramente ésta se ha producido por malos movimientos o por tensiones excesivas en la columna. Esto puede ser parte del problema, pero quizá no es todo el problema en global. Realmente la columna está preparado para moverse en todos los planos y para soportar cargas. El problema es cuando esas cargas son excesivas o son repetitivas en el mismo rango de movimiento. Si tenemos una debilidad general en el sistema nervioso, en la fuerza, en la musculatura, una mala posición o hacemos posiciones repetitivas o movimientos repetitivos en nuestro trabajo, por ejemplo, podemos estar generando tensiones excesivas en ese disco. Pero además de esta causa, vamos a ver otras que pueden estar afectando y estando conviviendo a la vez con la falta de fuerza o el déficit postural. Si no lo has hecho todavía, te recomiendo que te suscribas a este canal, que le des al like y me gustaría conocer tus comentarios al respecto de este vídeo para seguir haciendo más vídeos como este. Dentro vídeo. Cuando sale una hernia en el cuerpo, te has de preguntar por qué tu cuerpo lleva toda la tensión a ese mismo punto. Si hay, por ejemplo, una mala gestión de las presiones internas porque no estás trabajando la respiración de forma correcta o porque la musculatura no está haciendo su función de forma correcta, es normal que las presiones vayan aumentadas solo a un punto. Si este es el caso, lo que habrá que trabajar es el patrón respiratorio y el patrón de estabilización central, sabiendo gestionar estas fuerzas cuando aumenta la presión intradominal. Esto lo vas a hacer a través de ejercicios y de mejora de la conciencia de la zona. Por otro lado, si tu hernia está viniendo por problemas posturales, es importante saber qué es la postura. La postura es la respuesta que tiene el cuerpo a la información que le entra del entorno. Esa información le va a entrar por los ojos, por la boca y por los pies, entre otras zonas. Si alguna de esas zonas está interfiriendo porque la información no es correcta, la postura no será correcta. Y una postura incorrecta genera movimientos incorrectos. Y movimientos incorrectos generan presiones incorrectas. Y así se va sucediendo hasta que aparecen esas presiones constantes en los discos que genera la hernia. Por lo tanto, corregir las entradas de información de la postura será importante para solucionar también un problema de hernia. Pero además de esto, problemas viscerales pueden estar causando la hernia lumbar. Por ejemplo, los intestinos con irritación por una mala alimentación o por ejemplo por una plaga de parásitos puede estar afectando a la zona lumbar. Se puede dar de dos maneras. Si por ejemplo los intestinos están irritados y están en espasmo, van a estar todo el día generando tracciones en la zona lumbar donde se anclan y generando esa irritación también en la zona nerviosa lumbar. De tal manera que con el tiempo puede generar la hernia o la protusión. Y la segunda vía es a través de la vía nerviosa, ya que los nervios que inervan la zona intestinal y que hacen que la zona intestinal le dé información al cerebro pasan a través de las vértebras lumbares. Si hay un envío de señal excitatoria constante porque esa víscera no para de enviar información de que está en espasmo o está irritada, a través de las vértebras ese paso de exceso de inervación va a generar que la vértebra pueda por ejemplo rotarse o modificar su posición generando más presión en el disco. Así que en este caso habrá que solucionar el problema visceral. Habrá que ver qué está pasando en ese intestino y ponerle solución. Otra víscera que suele afectar es la vejiga, ya que como te decía el paso nervioso de la vejiga se da a nivel del sacro y de la L5. Por lo tanto si tu hernia es más bien baja también es interesante ver qué está pasando con la vejiga. Así que como ves las hernias y las protusiones no todo es ver las causas estructurales y puramente mecánicas que evidentemente también están influyendo. Habrá que abordar otros temas que puedan generar la solución a la causa para que la hernia y la protusión no vaya hacia más. Además decirte que las hernias y las protusiones el cuerpo tiene capacidad de reabsorberlas siempre y cuando las causas empiecen a desaparecer. Por lo tanto intenta averiguar cuáles son todas las causas que te están afectando y empieza a ponerle solución. Como siempre agradecerte tu atención y nos vemos en los siguientes vídeos. Un saludo.